Jenny está en una edad donde tiene mucha energía y siempre quiere jugar. Pero mamá está demasiado ocupada a hablar con sus amigos. Todo el tiempo. La pelota rodó en la dirección contraria. Y llevó al vagabundo Dylan. Podría comerse esta pelota. Pero se la devolvió a la pequeña. Todo gracias a sus ojos encantadores. A Dylan no le importa jugar. Su único amigo es un hombre inflable en una gasolinería. Ha pasado mucho tiempo desde que se divirtía tanto. Se encontraron con una enorme casa para perros en el vertedero. Me pregunto qué raza sería. Y entonces Jenny tuvo una idea. Puede convertirlo en una casa para Dylan y así tal vez ya no estará sin hogar. Pero un abrazo fue una mala idea. Nadie había abrazado al pobre hombre antes. No es de extrañar. Realmente necesita una ducha. El vagabundo decidió terminar de comer del zapato que encontró en la mañana. Pero tiene que interrumpir su almuerzo. Él va a tener un día de spa. La niña no sabe que Dylan le tiene miedo al agua. Como un gato. Pero Jenny no aceptó un no por respuesta. Es hora de un lavado profundo. Es muy fácil. Solo necesitan mucha agua y jabón. Parece una fiesta de espuma. Lavar a un vagabundo es aún más divertido que lavar el auto de papá. A Dylan le gustaron las esponjas. Parece que se unió el proceso. Resulta que puede escribir. Ahora todos sabrán quién vive aquí. Espero que el perro enorme no vuelva a su casa. No creo que pueda leer el nombre del nuevo dueño. La mamá de Jenny se está ocupando de sus propios asuntos, como siempre. Pero la niña ya no necesita su atención. Ahora tiene un juguete nuevo. Caramba, parece que viene mamá. Ocultate rápido. Mamá está buscando su cepillo para el cabello. Oh, mejor que no sepa que Jenny lo usó para peinar al vagabundo. Si tan solo se preocupara más por su chica. Le gustó esta lámpara inusual. Mamá necesita que escribas en los comentarios dónde está el cepillo. Será mejor que se vaya. Para que la amistad de su hija con el vagabundo permanezca en secreto. Qué bueno que no trató de encender a Dylan. ¿Quién podría imaginar que jugar con un vagabundo sería tan divertido? Dylan literalmente atrae la mala suerte. Accidentalmente rompió una tubería en el patio trasero. Y eso significa que ahora habrá problemas con el agua en casa. Mamá quería llenar la olla. Pero no haya agua. Es una mujer independiente. Así que se las arregla sola. Ella no confió en los fontaneros locales. Es hora de que Dylan se acuente. Un vagabundo en el patio trasero la hará enojar aún más que los juguetes por todo el piso. No había notado esta fuente antes. Y ahora está feliz de que esté aquí. Bien, la cena estará lista. Mamá se ha ido, así que Dylan puede dejar de fingir que es una lámpara. Eso estuvo cerca. La pipa y la linterna de mamá le dieron una idea a Jenny. Puede hacer una lámpara para la casa con esto. Ahora Dylan no tendrá miedo a la oscuridad. Y está muy feliz por eso. Jenny se encarga de la comida de su nuevo amigo. Solía comer comida en mal estado del verdadero. Todavía tiene mucho que aprender. Es como si Jenny tuviera un hijo ahora. Ella necesita contarle todo sobre el mundo y cuidarlo. Solía robar huevos de los nidos. Pero resulta que siempre hay en la tienda. Mientras Dylan disfrutaba del almuerzo, a Jenny se le ocurrió una gran idea. Puede usar cartón de huevo para decorar el interior de la casa. Será un gran aislamiento del ruido. Los pájaros corpinteros siempre están trabajando. Mamá recordó a Jenny cuando tuvo que sacar la basura. La basura es exactamente lo que le gusta a su nuevo amigo. Es algo especial para él. Pero ¿por qué necesita tantas botellas de plástico? Un profesional de la decoración plástica está trabajando. Hizo una silla increíble. Nada mal. Incluso queda un poco de refresco en una. ¿Realmente lo beberá? ¡Qué asco! Mejor siéntate en tu trono, rey. Te lo mereces. Dylan robó un barril de un basurero nuclear. Está acostumbrado a encender fuego en estos barriles para mantenerse caliente. El fuego es muy peligroso. Jenny no permitirá esto en su patio trasero. Es mejor hacer una mesa que un barril explosivo en llamas. A Dylan parece gustarle. Jenny perdió a su amigo en algún lugar. Pero encontró una extraña cortina en la pared. Me pregunto qué hay allí. ¡Guau! Esto es extraño. ¿La pared quiere me gustas? Jenny no lo entiende. Quizás ella necesita presionar. ¡Guau! La pared le dio una manualidad. ¡Genial! ¿Qué pasa si le das me gusta en YouTube? ¡No funciona! Por favor, dale me gusta a este video. ¡Oh! Gracias, amigos. Muy bonito. A Jenny le encanta jugar Tetris. De ahí viene su pasión por la construcción. ¡Oh, no! Su teléfono murió. Dylan quiere animar a su nueva amiga. Puede jugar Tetris en la vida real. Veamos cómo lo maneja. El Dylan interactivo lo está haciendo muy bien. Y Jenny tiene talento para manipular al chico. Parece que construyeron algo juntos. El humor de la chica es genial. Dylan hizo su trabajo. Hicieron un estante genial. Encaja perfectamente con la decoración de la casa de Dylan. Las flores crearon una sensación especial de confort. Jenny decidió mostrarle a su amigo cómo vive. Para que finalmente pueda ver cómo es una casa normal desde adentro. Dylan es muy fácil de sorprender. Antes de eso, pensaba que la comodidad significaba cubrirse con la tapa de un bote de basura cuando llueve. Todavía necesita prender algunos modales, por supuesto. Este suave sofá lo envolvió como una nube. Ups, parece que mamá ha vuelto. Necesitan esconder a Dylan ahora. Mamá no estará feliz de ver a un vagabundo en la sala de estar. Pero un alfombro en el medio de la habitación no es una buena idea para ocultarse. Ella es una mujer fuerte. Ella movió al chico fácilmente. Pero eso no fue un aterrizaje suave. No es la primera vez que se golpea la cabeza. Fue una mala idea invitarlo a la casa. Jenny hizo su famosa hamburguesa para disculparse. Pero olvidó los cubiertos. Le tomó demasiado tiempo encontrarlos. Dylan ya se comió todo. Y de todos modos, nunca ha usado cubiertos. ¿Para qué los quiere? Tiene manos. Esos son sus utensilios. Siempre con él. Se hizo estos tatuajes cuando estuvo en la cárcel. Es hora de que Dylan actualice su guardarropa. Para él, eso significa coser ropa vieja. Jenny ya está cansada de que use las mismas cosas. Es hora de vestir a su amigo. Dylan le tiene miedo al cambio. Le gusta mucho su ropa. No tiene que tener miedo. Solo pruébatelo. Mira, realmente le queda bien. Jenny tiene sus propios planes para sus cosas viejas. Dylan tiene miedo de decirle adiós al pasado. Debería empezar a confiar en su amigo. Ella es un organizador genial con trapos rotos. Ya está ahorrando dinero. Dylan ha estado persiguiendo un neumático con un quemador de gas durante una hora. Pero el neumático debe estar asustado. No se rinde. Esto podría durar mucho tiempo si Jenny no estuviera ahí. Él prometió que no habría fuego. Es mejor convertir este neumático en algo útil. Por ejemplo, una maceta para flores. La naturaleza inspira y hace que todo sea mejor. Siempre es bueno crear algo hermoso con tus propias manos. Especialmente cuando ese algo es parte de la vida silvestre. Pero no estoy segura de que este tipo de planta sea legal en este estado. Dylan decide explorar la casa de su amiga. Todavía tiene mucho que ver. Por ejemplo, su reflejo en el espejo. Solía mirarse en un charco. Siempre te ves más hermoso en un charco de gasolina. El chico decidió afeitarse. Porque es la primera vez que puede verse a sí mismo normalmente. El cambio de imagen apenas comienza. Oh, entonces no tiene 50. Mira, en realidad es guapo. Es honor espuma de afeitar. Es crema batida. Pero él no sabe qué es eso. Así que cree que Jenny come crema de afeitar. El paquete finalmente llegó. La niña tiene una sorpresa para su vagabundo. Esto es un reloj. Ahora sabrá cuándo es la mañana y cuándo es la tarde. Pero a Dylan le gustó más la caja. Solía vivir en una caja como esta. La recuerda a su infancia. Jenny se apresuró liberarse a un cómodo amigo. Si quiere ponerse algo en la cabeza, mejor que su olino sombrero. A Dylan le gusta. Mamá estaba a punto de tomar una siesta cuando Jenny tomó su almohada favorita. Mamá pensaba que tenían fantasmas en la casa. Pero estos no son fantasmas. Esta es su hija cuidando a su amigo. Tiene una almohada, pero todavía no tiene una manta. Pero ella lo arreglará. Mamá intenta volver a dormir. Pero de nuevo no puede relajarse. El vagabundo es realmente astuto. Intenta hacer que Jenny sienta pena por él. Y funcionó. A ella realmente le gusta cuidarlo. Pero lo que él necesita es de lo que era del padre de Jenny. No atención médica. Buena idea. No puedo creerlo. El dolor se ha ido. Eso es verdaderamente maravilloso. Pero Jenny no es tan tonta. Es hora de darle una lección estética. ¿Qué tal una inyección? Dylan ya no necesita un reloj. Y ya no hay dolor. Dylan ahora está en TikTok y le gusta. Y Jenny todavía tiene algunas sorpresas. Esta será la más grande. Porque esta es su primera casa en toda su vida. Es la inauguración de su casa. Así que Jenny le permite cortar la cinta. Ya no es un vagabundo. Ahora tiene un hogar. Jenny notó el teléfono inteligente de Dylan. ¿Y qué sospechó? ¿Así que estuvo engañando a la pobre chica todo este tiempo? ¿Esto es cruel? Él intenta explicar. En realidad es rico. Pero no tiene amigos. Está dispuesto a pagar buen dinero por la compañía de Jenny. Pero ella no necesita dinero. Jenny solo necesita un buen amigo. Por eso quiere perdonarlo. Pero hoy mamá está siendo golpeada en la cabeza muchas veces. Quizás debería prestar más atención a su hija. Mamá no espera beber un extraño con flores. Ella es una depredadora en lo más profundo. Se enamoró y no está lista para soltar a su presa. A Dylan parece gustarle también. Así es como Jenny consiguió un buen padre y un buen amigo en una sola persona. Helen y Dylan organizaron una fiesta con los mejores juguetes. Los estudiantes más populares están aquí. Nick el nerd incluso trajo su yo-yo retro. Está asustando a los invitados. Es como un museo de juguetes. Uf. El nerd arruinó la fiesta sin siquiera entrar. Dylan se siente incómodo. Si lo sacudimos, tal vez encontremos un juguete más nuevo. Sacudirlo es más divertido que ir de fiesta con él. Nick acaba de encontrar a una chica que hace que su corazón se acelere. Ruby lo deja totalmente mudo. Y es mutuo. Amor es hacer la tarea juntos. Cultivar una planta en una semana es más difícil de lo que parece. Solo creció un pequeño retoño. Dylan y Helen se están riendo de ellos. Nick está cansado de que se burlen de él. La ciencia les dará a estos matones una lección. Cualquiera puede ser un cactus en cinco minutos. Cultivar una planta real requiere tiempo, amor y fotosíntesis. Podrías hacerlo incluso con un calcetín viejo. No necesitas regarla. Pero debes lavarla. ¡Qué apestoso! Los nerds vencieron a los chicos populares. El dinero no lo es todo. La creatividad también es importante. Tan pronto como se sentaron a trabajar, recibieron una notificación sobre el inicio del juego. No nos lo podemos perder. Esto es muy emocionante. Mira lo tenso que está. El atleta hace un movimiento arriesgado y... ¡Lo logra! El mundo del ajedrez no había visto una batalla como esta en mucho tiempo. Nadie esperaba la defensa copa blanca. Este juego pasará a la historia. Ruby y Nick bajaron la guardia. Los chicos populares están en problemas. A Helen y a Dylan les encanta hacer bromas. Pero ¿cómo pueden dejar de ver este juego? El gran maestro alfil está en excelente forma hoy. Venció al otro maestro de ajedrez después de solo 10 minutos de juego. ¡Yay! Ahora podemos volver a nuestras manualidades. Pero Dylan y Helen ocultaron todo. Ayúdalos a encontrar sus herramientas de nuevo. Tienen miedo de que hayan sido fantasmas. Comenta abajo y diles dónde buscar. ¿Los encontraste? Gracias. Eres genial. Es triste ver una fiesta divertida a la que no te invitaron. Lo es, ¿verdad? Los nerds también son personas. Merecen ser invitados. Nick está tan enojado que su garganta se secó. Y también el grifo. Nick está más enojado ahora. Llamemos al fontanero. No así, Nick. Vamos. No rompas más cosas. Espera. Esto parece un pop-tub. Ahora los nerds tienen el suyo. Es difícil controlar a la madre naturaleza. Pero tenemos que trabajar juntos. Al igual que Dylan y Helen planean sus bromas juntos. Quieren presentarle a los nerds a su araña Bill. Es muy amable. Tiene ocho manos para estrechar. Y da los mejores abrazos. La broma falló. ¿Por qué le tendrías miedo a los arácnidos? Dylan debería leer un libro sobre cómo deshacerse del hipo. Él no es tan genial después de todo. Nick y Ruby quieren ganar algo de dinero para comprar productos químicos para sus experimentos. Están trabajando como limpiadores en un café. Así es como comenzaron todos los grandes científicos. No realmente, pero aún así, Dylan y Helen no lo creen así. Sus padres son abogados y les compran a sus hijos todos los juguetes. No tienes que comprarlos. Ruby puede convertir una esponja en un juguete genial. Es fácil. Y puedes jugar y trabajar al mismo tiempo. El papá de Dylan juega Brawl Stars a la mitad de sus juicios. Ruby no es abogada, pero no quiere perder. ¡Qué galleta tan bonita! Nick está orgulloso de su novia. Mira, nunca tendrá nada como esto. Ruby y Nick están orgullosos de sí mismos. Lo hicieron genial. Aquí está su sueldo. No necesitan que sus padres paguen. Es difícil entrar en una fiesta privada. Nick está cambiando sus juguetes por boletos. Nadie los reconocerá así. Nick tuvo que afeitar el bigote de su padre y Ruby tuvo que rasurar a su perro para esto. Volverá a crecer. Solo tienen que entrar. Y lo lograron. Así es como viven los chicos populares. ¿No quieren llamar la atención? ¿Vestidos así? Buena suerte. Dylan está tratando de lograr un truco con Helen y una burbuja. Pero no está funcionando. No hay suficiente agua jabonosa. Nick y Ruby tienen que salvar la fiesta. Tal vez así sean populares. Son inteligentes y geniales inventando. Corta algunas pajitas. Y pégalas juntas. Haz una forma genial. Eso se ve bastante creativo. Un poco de agua jabonosa, más un secador de pelo, y la fiesta se vuelve genial. ¿Esto es tan divertido? Dylan empieza a sospechar. Nick fue atrapado. Él llora mucho. Incluso ha inundado a sus vecinos antes. Ser un genio es un trabajo duro. Está feliz de tener una novia comprensiva que le traiga bebidas y ajedrez. ¡Oh, transmisión equivocada! Tienen juguetes geniales de nuevo. Le duele el corazón. Ruby quiere animarlo de alguna manera. Y ella ni siquiera tendría que pagar por ello. Solo usa una pelota, una taza y cinco minutos de su tiempo. Mira este increíble juguete. Es un hámster mascota que nunca te morderá. Nick ya no llora. Ruby hizo un gran trabajo. Y Nick está muy agradecido. Nick necesita urgentemente un juguete nuevo. Pero, ¿dónde puede conseguir uno? Así como una manzana cayó accidentalmente sobre la cabeza de Newton, Nick tropezó con el viejo juguete de goma de su perro. ¿Puede llenarlo de la crema de su mamá? A ella claramente no le gustará esto. Pero así, Nick tendrá un juguete súper moderno. Y al mismo tiempo, unas manos súper suaves. Este descubrimiento debe compartirse en internet inmediatamente. Oh, nuestro joven ingeniero es tan descuidado. Hay un nuevo guardia en la fiesta. Es nuestro viejo amigo Nick disfrazado. No deja entrar el primer invitado. Está en su derecho. Ahora Ruby y Nick tienen una forma de entrar. ¿Esto es tan divertido? Dylan le dio a Helen una gargantilla increíble. Debe ser súper cara. Tenemos que tomar una copa para celebrar. Ruby se está poniendo celosa. Todo lo que Nick le da a ella son palitos de goma. Ella también quiere una gargantilla. Nick puede hacer una. Queda un poco de limón a la pajilla. Le hace cosquillas en el cuello a Ruby. Hacer una gargantilla es fácil. Nick es como un caballero. Y Ruby es su princesa. Ella está muy feliz. Realmente tuvo suerte con su novio. Aunque todos los demás se avergüenzan. Dylan quiere que esta fiesta sea más genial. Ahora es una fiesta de pijamas. ¡Qué divertido! ¡Guau! Dylan tiene a Huggy Wuggy. Todos están emocionados. Ruby y Nick llegaron sin invitación. Pero no vienen con las manos vacías. Trajeron twister. Quizás ahora puedan participar. Este juego está lleno de... giros. Nick tiene que recortar el pijama de Dylan. Esto es horrible. Pero todos siguen divirtiéndose. Excepto Dylan. Su pijama tiene ventilación ahora. Nick y Ruby tienen un nuevo plan para entrar. Primero necesitan hacer quedar mal a Dylan. Y cuando se asuste, Ruby será responsable y arreglará todo. Mientras tanto, Nick vaciará las sillas. Dylan no puede soportar tanta humillación. Ni esta. Él no sobrevivirá. Debes estar preguntándote qué están haciendo los nerds ahora que tienen relleno y tela. Esto debe ser un plan muy astuto. Para eso están los disfrazos de diplomáticos. ¿Qué diplomáticos? ¿Es un nuevo invento? En realidad es Huggy Wuggy. Dylan ya no es el tipo más genial aquí. Aquí está. Quiere encontrar a quien arruinó su fiesta. Pero no es un gran detective. El rastro lo llevó al capitán del equipo de fútbol. Dylan está furioso. Te atrapé. Los ricos lo tienen todo. Y nunca comparten. Son tan codiciosos. Todos tienen mucha hambre. Y ellos tienen mucha comida. Pero es todo para Dylan y Helen. ¿Cómo es que todavía tienen amigos? Esos son lindos dispensadores. Deben ser caros. Aquí está Nick. Necesita envases vacíos. ¿Por qué? Es solo basura. Eso es lo que piensas. Esta basura puede tener una segunda oportunidad. ¡Guau! Nick está haciendo un dispensador como el de Helen. Es bastante fácil. Agrega un poco de agua a sabor frambuesa. Y está listo. Impresionante. Ahora podemos tener un poco de agua. Hay una sorpresa para Dylan en el baño. Él no esperaba todo esto. Dylan está tratando de volver a ser popular. Con un juguete nuevo y genial. Helen está impresionada. Aquí están los nerds. Dylan tiene algo especial para ellos. Todavía está enojado porque arruinaron su fiesta. Pero las gafas de los nerds son lo suficientemente buenas como para notar los globos de agua en la silla. ¡Qué bien! Dylan no lo cree así. Rubín y Nick están haciendo algo nerd otra vez. Si ponemos brigantín en los globos, tendremos un juguete increíble. Solo esfuérzate un poco y obtendrás lo que quieres. Luego corta agujeros en otro globo. Y coloca el primero dentro de él. Eso es lo que hicimos. Este juguete es impresionante. Dylan está enojado. Los acosadores odian perder y ser acosados. Eso hace que la gente los respete menos. Esto no ha terminado. Dylan está saludando a los invitados en otra fiesta. Nick trajo un gran regalo. Así fue como lo dejaron entrar. Todos los invitados quieren saber qué es. ¿Son todos los miembros de BTS? No, es solo Ruby. ¿Por qué todos están tan felices? Todos la unian. Oh, solo estaban sorprendidos. Y ella trajo juguetes. Ahora ella y Nick son las estrellas de la fiesta. Todos se mandan a la nueva pareja real. ¿Quieren ver una partida de ajedrez? ¿Qué? Oh, no. Veamos dónde pasaron el verano Nick y Ruby. Ruby, la propietaria, se da cuenta de inmediato del visitante rico. Y le ofrece un servicio VIP. Esta es su oportunidad de hacerse rica. Y esta es la oportunidad de darle me gusta y suscribirte. Jim ya se está alejando. Aquí hay una generosa propina para ti. El amigo de Jim está tratando de comunicarse con él. Jim se olvidó por completo de la videollamada que agendó mientras estaban los toboganes de agua. Pero la conferencia no se puede reprogramar. Jim se está volviendo loco. Su colega también está estresado. Jim logra salir y pide perdón por llegar tarde. Ruby lo ayuda. Ups, fracaso total. Ruby entra en pánico y huye. Jim tiene que explicar esto de alguna manera. Estos toboganes representan el crecimiento de nuestra empresa. Hemos ganado mucho. Genial. Tenemos un trato. Puedes relajarte y volver a tus vacaciones. Espera. Es el colega de Jim. Él también está en el parque acuático. Jim no sabe cómo abrir el castillero. Está enojado y a punto de darse por vencido. No tiene tiempo para esto y no tiene protector solar. Rubí no quiere perder a este cliente, así que le da el suyo. Eso está mejor. Espira. Eso no es protector solar. Es la capa para el cabello. Jim no puede moverse. Rubí tiene empleados para estos casos. Jim ni siquiera necesita moverse. Rubí realmente aseguró a su cliente. Jim está en una importante llamada de negocios. Ocho cifras están en juego. Está a punto de caer a la piscina. Menos mal que Rubí está aquí. Ella hace un bote y Jim simplemente flota a través de la piscina encima de él. Rubí salvó el negocio de Jim otra vez. Jim se divirtió en la piscina, pero olvidó vaciar sus bolsillos. Su dinero y su teléfono están empapados. Pero él solo secará. Él tiene que irse. Unas horas más tarde. Jim se está relajando de nuevo, pero se olvidó por completo de su dinero húmedo. Rubí también quiere acercarse al objetivo. Ella le ofrece a Jim un masaje y comienza a robar los billetes. Jim está feliz y Rubí ganó algo de dinero. Jim se está divirtiendo los toboganes de agua otra vez. Sale del agua como un dios. Uf, el concreto está demasiado caliente y los pies de Jim son sensibles. Él llama a Rubí y le pide que resuelva el problema lo antes posible. No se le ocurre nada mejor que una alfombra de dinero. A Jim le gusta mucho esto. Camina sobre billetes de 100 dólares. Aunque a Rubí le duele tirar tanto dinero. Ella debería recogerlos. Pero se los llevó el viento. Jim nunca dejó de trabajar. Le pide a Rubí que ajuste el sol para que se broncee más rápido. Rubí tiene una aplicación especial en su teléfono que hace que el sol arda más. Ahora puede trabajar y broncearse al mismo tiempo. Pero quedó la huella de su corbata. Olvida los bronceados de campo. Los bronceados de negocios están de moda. Jim está a punto de tirarse por un tobogán, pero Rubí no se lo permite. Sus joyas de oro son un riesgo para la seguridad. Tendrá que darle todo a Rubí. Los accesorios de Jim llenarían todo un cofre del tesoro. Baja por el tobogán. Y Rubí corre atrás él con todas sus joyas pesadas. Jim se está divirtiendo. Y Rubí está teniendo un ataque de asma. Dirigir un parte acuático no es tan divertido como ser millonario. Jim baja y se encuentra con sus joyas junto a la piscina. Ni siquiera le dio propina a Rubí. Jim quiere relajarse junto a la piscina. También quiere que sus accesorios dorados brillen. Necesita encontrar el ángulo correcto. Lo encuentra y luego se va a dormir. Pero su cadena de oro se derritió con el calor. Ahora tendrá que tirarla. O convertirla en algo nuevo. Divertirse también puede ser agotador. A veces no se sueltas un descanso. Jim no le confía a nadie su maletín de dinero. En realidad, tiene hambre. Rubí se apresura a ayudar a su cliente rico con la cena. Pero el café está cerrado. Tendrá que ser creativa. ¿Qué puede cocinar para Jim? Ups. Eso podría haber salido muy mal. ¿Qué tal si a Jim no le gustan los huevos? Él se quedó dormido. Rubí nunca lo sabrá. Parece que los huevos son la única opción. Pero ¿dónde puedo freírlos? La maleta dorada de Jim se calentó tanto con el sol que podría freír un huevo en ella. Él despertó. Aquí está su almuerzo. Jim está feliz y listo para pagar. Pero ¿qué pasó con su maleta? ¿A quién le importa? Jim quiere nadar con algunos peces. Pero la piscina está vacía. ¿Qué? No se permiten peces en este parque acuático. Es una regla. A Jim no le importan las reglas. Quiere ver algunos peces. Rubí tendrá que pensar en algo. Vaya, perfecto. Aquí están los peces. Jim y Rubí están felices. A Rubí le duele la cabeza. Pero como sea. Jim nadó demasiado profundo y se está ahogando. Él necesita ayuda. Rubí se está volviendo loca. El socorrista no está. Tendrá que salvar a Jim ella misma. Pero ella salva su moletín de oro primero. Y luego sus accesorios dorados. Ni siquiera encontró a Jim. El parque acuático podría cerrar por esto. No. 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 ¡Suscríbete al canal!